¡Ay, ameide! Si, ese volumen, ese volumen Tres letras, turtos, gente tontos, que vas a po' ¡Fri Snoopy! Amas y mi co Sin centri, vayú, gente Amas y mi co Cada vez copa y robé, esa más barra traigo De engaia, arriba, gota, topa, chamo, miso Ainda me dure a pocultas, trinca y en co Amigas y amigas trámenes, te lleven de mi trámenes Ni como viste mi co y pilla, un poco a mi trámenes Ni que hay anoche en al lado, te arriesga maldad Amigo falso, solta cambio, arriba, popa, verdad Mamadibo no te atende Votablo, te confía, gente Se queda ungo, cubo, suerte Un brother, man, en mi negra, estas caras, man, en bloc Y un poco comer a mis besos y cuando a morir, pecoque Te sigo, nada, mira, gusto, paya, tatón Y mi bro, no te engaño y mata gente para morir Epa, aquí chava, nanta, pum, pisa Maba, que bula, bula, nanta, pisca Ni que co pasa, nos te quedarizca Porta mi cara, vira artista Estaba como mi te muef, hay ni rípe, pressure Y tu visto, nante, hate mi style, y rapper Yo tengo sufrir para llegar a mi level Es un hijo, un hijo, un bajo, fam Mami me te pippo, pa, poli, tengo escondido Lás de una bonera, mi maquere, maote Preces tengo bar, para mi bomba comer Pai, que da Colombia, ban, y chico, co 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 Sin sentry, begui hende, amassi mi co Cada vez que voy a robar el sama para dry-co Dime que arriba con esto, pachamo miso Ay, no me tu rap con esto, es rico Amigas y amigas tra, me tengo en el mitra Ni como bebés, mi amigo, y piyabón poca en el mitra Dime que anoche en la lat, te arriesga maldad Amigo falso, so te cambia el reto Tu papagas tanto flow, no me reacta de tap Amo tata, sorry si me senti maldad Pewegi rap na papiamento, me lo da y manepak Cada barat, a mi vida, me dasplica, ko flat Embesigente cambia placa, tem money to change Ni cuando lean mi bebe, no te quita mi peinang Pero mas ni alagayende pa dios Ni mas que me dibao, na mi detente de turcos Si instans, triba yujende, ama si mico Cada vez que voy a robar el sama para dry-co Dime que arriba con esto, pachamo miso Ay, no me tu rap con esto, es rico Amigas y amigas tra, me estoy en el mitra Ni como bebés, mi amigo, y piyabón poca en el mitra Dime que anoche en la lat, te arriesga maldad Amigo falso, so te cambia el reto para verdad Amigas y amigas